Buenas noches a todos los asistentes. Vamos a dar inicio al webinar que muchas gracias a la sociedad colombiana de pediatría por la invitación a hablar de un tema que por lo que me contaron es súper taquillero que es la inflexión urinaria que es un tema que es de todos los días en la población periátrica. Mi nombre es Yairz Cadena, yo soy biólogo pediatra, estoy en Hospital Simón Bolívar, Clínica del Country, Hospital de la Misericordia. Y vamos a empezar con el tema, creo que los organizadores me dirán en qué momento vamos a empezar como tal de este webinar para para hacer la presentación. Todos deben saber que el webinar va a quedar publicado en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría y las personas que quieran verlo posteriormente lo van a poder ver. También está en Facebook, pues también lo pueden ver en Facebook, en live, en este webinar y también va a quedar guardado. Todos pueden hacer preguntas, hay un chat local para eso, para hacer las preguntas y al final o en el transcurso de la charla, yo las voy a estar viendo y podemos intentar resolver todas las preguntas que tengamos. Bueno, pues vamos a iniciar con la presentación, vamos a hablar de un tema que como les dije en la introducción, es un tema que que pues obviamente es mi especialidad, es un tema que vemos muchísimo, que nos manejamos bastante y es la parte de la infección urinaria en la población pediátrica. Después el título más o menos de hasta dónde llegar y básicamente porque en infección urinaria hay mucho, es uno de los diagnósticos que más tenemos en la consciencia externa y en urgencias y vamos a tratar de dar un enfoque desde el punto de vista de la urología pediátrica, sé qué nefrología pediátrica tiene enfoque, sé qué pediatría tiene enfoque y vamos a ver desde el urológico pediatra que muchas veces llegan al final buscando cirugías, buscamos un grupo de soluciones y vamos a intentar resolver algunas dudas desde el punto de vista de la urología pediátrica para resolver esta situación. La charla va a ser un recorrido general acerca de la infección urinaria, vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poquito de la epidemiología, la clasificación, algo del diagnóstico, vamos a centrar un poquitico más en las imágenes que creo que es algo que siempre ha generado mucho debate en la infección urinaria y obviamente el tratamiento de la misma y eso. Vamos a empezar diciendo y es que algo que es muy importante que ustedes tienen que saber es que por qué abordamos este tema y por qué lo tocamos, porque hoy me decían que hay más de 600 personas inscritas en un tema de infección urinaria y es que es un tema que es la infección urinaria es la segunda infección bacteriana más común que existe en el país. La tasa acumulada de infecciones para los siete años puede ser hasta el 8% en las niñas y 2% de los niños, que esos son muchísimos niños, sino lo trasfola a la población general. El riesgo de recurrencia en la infección urinaria puede llegar hasta el 30% de los CARSA, entonces muchos pacientes pediátricos que tenemos que tienen infección urinaria pueden recaer nuevamente en la infección urinaria. Es un motivo de consulta muy frecuente, tanto en urgencias como en la consulta externa, como le dije anteriormente, son pacientes que consultan muchas veces y que muchas veces uno no tiene un diagnóstico claro, pero que algunas veces no son infecciones urinarias, pero sí tienen un riesgo de morbilidad y de mortalidad a largo plazo. Hay riesgos crónicos también en pacientes que tienen nefropatía adquirida, que tienen cicatrices renales, hasta el 40% de los pacientes pueden usar cumpleaños de infección y pues evidentemente sus pacientes que tienen nefropatía adquirida, alteraciones en su cuestión urinal, pueden llegar a trasplante renal y que son altos costos para entrar al sistema de salud. Y es que los pacientes que tienen todo este tipo de patología, eventualmente pueden tener alteraciones gamagráficas a la largo de la vía. Y son pacientes que pueden hacer pielonefritis, como se ve en las imágenes, y hacen pielonefritis muy complejas y muchos de esos pacientes afortunadamente no tienen daño renal, pero algunos pacientes hacen daño renal adquirido, que va a impactar en la vida y en la salud de los pacientes a largo plazo. Algunas cosas importantes de la epidemiología y es que, pues como todos sabemos, una infección urinaria es muy frecuente, pero digamos que tiene dos, un punto muy importante y sobre todo es más o menos los seis meses de nacidos. Los primeros seis meses de nacidos es mucho más frecuente la infección urinaria en los niños y después de los seis meses, casi el año, empieza a aumentar mucho más en las niñas y es mucho menos frecuente en los niños. Cuando llega la edad adulta, monopausia y retros prostática, en ambos casos aumenta la curva y pide mucho más infección urinaria. Hay muchas maneras de clasificar la infección urinaria y cuando uno lee infección urinaria, pues hay mil clasificaciones. A mí me gusta esta porque me parece que es un poquito clara y es que, bueno, uno, existe la bacteria sintomática, hay pacientes que tienen bacteria sintomática, hay pacientes pediátricos que la tienen, hay pacientes que hacen infección urinaria bajas, es lo que conocemos con el término de gestitis, hay pacientes pediátricos que hacen infección urinaria alta, que es lo que llamamos pilonefritis. Esta pilonefritis puede ser complicada y no complicada. Y básicamente cuando hablamos de infección urinaria complicada es porque tiene algunos factores de riesgo, como son anomalías estructurales, anomalías funcionales, inmunosupresión, pacientes de una infección terrenal, que tienen alteraciones en la vía urinaria por dispositivos de la vía urinaria, como cateterios 2DJ, sondas, o que tienen procedimientos cirujos por recientes. Y eso es para mostrarles básicamente que la bacteria sintomática en los niños existe y realmente hay muchos estudios que lo han demostrado y es que realmente la prevalencia en los niños puede ser casi del 0.4 por ciento de las niñas un poquito mayor, casi del 0.5 por ciento, es un poco mayor en los niños que no tienen la circuncisión en menores de un año y en niñas mayores de dos años. Si hay algunos pacientes que vemos en nuestra consulta externa que le toman constantemente exámenes de orina, exámenes con bacterias, con bacterias, y no se logra determinar o no se logra dilucidar algún tipo de causa de la infección urinaria, son pacientes con bacterias asintomáticas. Cuando llega este paciente con infección urinaria, pues uno, como les dije anteriormente, vamos a hacer un recorrido por todo, hay que hacer una anamnesis amplia, en los pacientes hay que preguntarles uno, si no carminal de la infección urinaria son todos los niños menores de dos años, es la fiebre, niños más grandes, necesito saber si hay síntomas urinarios, si los niños tienen disuria, si tienen empujo, si tienen tenero, preguntarles siempre mucho el hábito miccional, yo insisto mucho en esto, y el hábito intestinal, ahorita vamos a hablar un poquitico más de esto, y el estado general de salud, en los antecedentes, pues siempre hay que preguntar si ha tenido episodios para ellos de infección de vías urinarias, el diagnóstico antenatal, que hoy en día cada vez se desarrolla más, y cada vez tenemos más acceso a un diagnóstico antenatal de algún tipo de patología urinaria, si tienen supresión, cirugías, y si hay algún tipo de patología de riesgo para la región neurogénica. Y pues evidentemente con todo esto, hay que buscar estos factores de riesgo que tengan los pacientes para realmente diagnosticarlo con una pinomefritis, son pacientes que tengan antecedentes de cicatrices renales, de reflujo de cúlepedal, algún tipo de normalidad anatómica, la edad, el género, que lo debemos estar viendo siempre en la, en todos los pacientes que tenemos. Y entonces cuando nos llega este paciente, la Academia Americana de Acredida en algún momento, dice, bueno, ¿a qué paciente que en fiebre le tomamos un examen de orina? Y realmente es que cuando uno lee las guías, que está casi todos. Entonces dicen, bueno, en las niñas que tengan por lo menos suscriptores, que sean menores de 12 meses y que tengan fiebre, ¿ya? Más de 39 grados o mayor de 48 horas, hay que obtener una vuestra de orina. En los niños circuncidados, tienen un enfoque evidente, que tengan fiebre, diferente de raza negra, y que tengan también fiebre por más de 48 horas, y en los niños no circuncidados, que tengan también, no un poco evidente, y también fiebre por más de 39 grados, hay que obtener una muestra de orina, y básicamente lo que les dije al comienzo en la epidemiología, es la relación de género de infección urinaria entre mujeres y hombres. En pacientes que tienen más de dos años, pues hay que interrogar otros síntomas, y eso es lo que también hablo previamente, y entonces hay que interrogar siempre, si tenemos que tener un oeste cal, si tienen un oeste secundario, que son pacientes que previamente no la tenían, y que empezaron con enduresis, que empezaron con incontinencia urinaria y no la tenían, que los papás usualmente sienten que tienen la orina turbia, apetia, que el dolor lumbar, que les sale para orinar, aumentó mucho más la frecuencia urinaria y antes no la tenían, el niño no se orinaba, y ahora le toca correr para ir al baño, y se orina, son pacientes que también no podemos tener una muestra de orina. Hay algunas poblaciones especiales que siempre tenemos que estudiar un poquitico diferente y tener algunas consideraciones, y son los pacientes también que tienen infección urinaria previa, los pacientes que tienen una malformación urinaria conocida, vejiga neurogénica, antecedente formulario de meningocel, o pacientes que tienen disfunción vejiga intestinal. ¿Qué buscamos al examen físico? Entonces, nos llega ese paciente, ¿cómo lo examinamos? Y básicamente hay algunas cosas que son muy importantes, y es que cuando uno está en el examen físico pediátrico, hay que intentar siempre uno, hacer una adecuada palpación, esta es una manera adecuada como nos gusta, tocar la fosa renal y ver si se palpa realmente el riñón, hay que palpar el marco cólico, y mirar realmente si tiene materia fecal, si se siente la materia fecal, cuando se hace el examen del prepucio, retraerlo de una manera agente, nunca forzando la retracción del prepucio, porque eso puede generar más daños, y siempre también hemos, sobre todo por los residentes, los estudiantes, algunas imágenes de cómo se debe examinar los genitales femeninos, que es muy importante, siempre hay que estirarlos, digamos, como hacia anterior, para verlos bien, y se ve claramente todo el imen, el introito uretral, ver que no tenga cinéctas, que no tenga alteraciones, y hay pacientes que evidentemente se ve, como en estas imágenes de las dos de la derecha, en la primera donde se ve que tiene un globo de sical, es evidentísimo, grandísimo, y en la última imagen de la derecha, donde se ve que tiene una gran dilatación hidronofrótica, que ocasiona una masa que se logra ver totalmente. En los varones hay que examinarles sus genitales y ver signos como uno, en la primera imagen de la izquierda, que hay una estenosis del meato, que en algunos niños poscircuncisión se puede ver, y hay que buscarla, y hay que mirarla, porque estas estenosis del meato existen, y son frecuentes en niños de hipospadias, en niños de circuncisión con gente de dormente, y hay que diagnosticarles, hay que verlas, pacientes que tienen alteraciones en la piel del prepucio, buscarle simosis patológicas, en las que buscamos líquenes generoso, pacientes que tienen retracciones forzadas en su prefucio, que hacen eritema, que se debe ver el prefucio, que hacen balanitis, balanocostitis, como las imágenes. Y en las líneas también podemos ver muchísimas alteraciones, pacientes que tienen eritema, que es importante, pacientes que tienen inequia en labios, pacientes a los cuales se le ve como esta imagen, esta imagen blanquecina que es típica también del líquen escleroso, prolapsos uretrales, imán imperforado, pues el examen físico es muy importante en los pacientes, y esta que es muy importante, y es que siempre hay que examinarle la espalda a los niños. En todos los niños y niñas que tengan infección, y me haré que mirar la parte de la espalda, y mirar sobre todo porque estos, todas estas imágenes que ustedes ven acá, hay que examinarlas porque son signos de disfacismo, que pueden tener una alteración, está en la columna, que uno no vaya diagnosticado, como se ven estas asimetrías sacras, que se ve este pliegue que está asimétrico, que se ven senos dérmicos, parches mupilosos, hemangiomas sacros, y hay que buscarlos, hay que tocar bien el sacro, que se toque bien, que no haya ninguna alteración neurológica, todos estos pacientes yo los envío siempre a la neuropediatría para hacer una resonancia de columna monopacra y estar seguro que no son una alteración monopagra. Son pilares fundamentales en el cárter. Una vez tengamos un examen físico, bueno, hay que obtener la muestra de orina, y esto pues también tiene un debate gigante en la literatura de cómo debemos obtener la muestra de orina y qué debemos hacer para obtenerla, porque pues realmente hay muchos pacientes que tienen diferentes maneras de tomar la muestra de orina y esto ahí, pues toda la literatura nos funciona. Hay varias maneras, la primera y la que todos conocemos es la recolección con la bolsita de orina, que tiene un problema, es que tiene demasiados altos falsos positivos, no se debe obtener una muestra para cultivo y realmente no es el método ideal para obtener una muestra de orina para diagnosticar la infección ordinaria, pero ahorita va a ser una posibilidad al respecto. La segunda muestra, sobre todo en un paciente que tiene dos años, es la muestra de orina a la fecha, y básicamente hay que hacer un acción genital, es un poquito aburrido porque los pacientes tienen que esperar, los papás están pendientes y cuando el niño orine, hay que tomar la muestra de orina, digamos que cuando presente la infección espontánea, que puede estimular un poco la zona de hipogaste para que tenga micción. Hay otras formas, que es la recolección de la orina con la cateterización uretral, que es como en la gran mayoría de los sitios lo hacen, que la contaminación es baja. La recomienda realmente la Academia Americana de Pediatría en pacientes entre dos y 24 meses, tiene un problema de amesticio y es que pasar una sonda, pues es una técnica de hecho invasiva, que sobre todo los varones les puede generar más problemas, y yo siempre tengo y siempre digo que hay que tener mucha precaución, esta imagen que ustedes ven acá hay una sonda con un nudo, es algo que no pasa tan infrecuentemente, hemos tenido bastantes pacientes que al momento de tomar la muestra de orina, sobre todo 5, 6 EFRE, la sonda melaton se enrolla en la vejiga y hace un nudo y después no se puede sacar. La sonda, y realmente es algo pues demasiado aburrido para todo el mundo porque son pacientes que casi siempre tienen que terminar en cirugía, algunas veces se puede sacar este nudo bien descópica, pero algunas veces hay que hacer una cirugía abierta para sacar esta sonda, y pues evidentemente un paciente que termina en una cirugía por tomar una muestra de orina, pues es un evento adverso que nadie quisiera tener. Y la última técnica, pues por coincidir su capacidad de la contaminación mínima, pero también evidentemente pues es un método muy invasivo. Con toda esta manera de tomar la muestra de orina, pues uno va a hacer las tiras y realmente con test de esteraza, nitritos y con el sistema microscópico, pues se alcanza un nivel bastante alto para obtener la muestra de orina. ¿Qué dicen las guías y qué debemos hacer? Realmente esto ha cambiado en el tiempo y desde el 2100 las guías NICE hablaban como alternativa a la bolsita y había que que ha pasado el tiempo, hay bastantes guías, la guía también, la guía canadiense, la guía polaca, la guía de la europea de urología, donde realmente la gran mayoría recomienda el paso de sonda, sobre todo los niños menores de dos años para obtener la muestra de orina. Sin embargo, hay una consideración que yo siempre quiero hacer y siempre lo hago, sé que en la mayoría de los sitios de trabajo casi siempre el diagnóstico de infección urinaria se hace con sonda y estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, cuando uno tiene un paciente con fiebre y no tenemos el diagnóstico y uno le toma una muestra de orina con la bolsa y la bolsa es negativa para infección urinaria, pues son pacientes que se podrían evitar, el paso de la sonda. Pasarle la sonda a todos los pacientes es algo un poco invasivo y pues puede generar como le dije anteriormente más complicaciones, es una alternativa y yo creo que en pacientes que uno le pueda tomar una muestra de orina con bolsa y la bolsa, el examen de orina con la bolsita es normal, pues muy seguramente no tienen una infección urinaria y se habría evitado un paso de sonda. Claro, eso implica más tiempo de pronto en el diagnóstico que la muestra de orina con bolsa, se demoró una hora hasta que se procesó, salió positiva, entonces es mejor tomarla con la sondita porque evidentemente no se puede hacer diagnóstico de infección urinaria en pacientes con una muestra de orina tomada con bolsa y menos con cultivo. El diagnóstico debe ser tomado de otra manera, pero sin embargo, la muestra con bolsa sí puede excluir infección urinaria. Una vez hacemos el diagnóstico, ya hicimos el alana mes, hicimos el examen físico, tenemos un diagnóstico adecuado, la infección urinaria como dije anteriormente es una de las infecciones que más se diagnostican, en la gran mayoría no es una enfermedad grave, pero puede predecir algún tipo de alteraciones o anomalías como félix de riñón y el tracto urinario, este signo de CACUT es algo que vamos a estar hablando porque es un término que habla de alteraciones del tracto urinario o de disfunción urológica y que puede tener impacto en la vida. Y básicamente con más el diagnóstico de infección urinaria, casi siempre te basa o llega el diagnóstico en dos escenarios principales, uno es lo que le dije anteriormente de CACUT, que son las anomalías congénitas de riñón y el tracto urinario y un término que voy a dar también bastante que se llama la disfunción de la vejiga intestinal y es algo en lo que vamos a tratar y vamos a tratar de diagnosticar para hacer. Y estas son las dos causas principales de la infección urinaria. Una vez tenemos todo eso, vamos a hacer qué estudios le tenemos a los niños. Como todos sabemos, pues ahí digamos que son tres los estudios o el pilar de los estudios que tenemos de infección de vías urinarias. Esto es la ecografía de la libertad urinaria, la gamma grafía de la condenesada y la retrocistografía radiológica. En cuanto a la imaginología, lo voy a hablar y también hay una cantidad de literatura. Voy a tratar de resumir lo que desde el punto de vista urológico hacemos o lo que yo más pretendo hacer. Pero siempre que pedimos un estudio imaginológico hay que tener cuenta que el estudio tiene un valor. Dos, que sobre todo los estudios de gamma grafía de medicina ocular tienen una reacción ionizante e importante y tenemos que mirar bien por qué pedimos el estudio y si realmente este estudio nos va a cambiar algún tipo de manejo porque podemos hacer sobre el tratamiento de los pacientes. La evolución histórica de las guías, pues habla también de eso. Las guías iniciales casi que uno pedía de entrada ecografía, sistografía radiológica, la gamma grafía de papel dudoso, las guías nadias del 2007 hablaban, menos de seis meses, de hacer la ecografía urinaria y la uretocistografía si la infección urinaria era atípica o si la ecografía tiene algo positivo, no aclara exactamente qué es lo positivo o si hay factores de riesgo de hacer la del DMCA tardío. Luego salió una abordaje que llamaban top and down, que básicamente es hacer una ecografía de urinaria y a todos los pacientes hacer una gama grafía de DMCA. Si la gama grafía de DMCA era positiva, había que hacer una sistografía radiológica y luego la EIPI, la Oficina Americana de Pediatría en 2011, hacer una ecografía urinaria, hacer la sistografía, si la ecografía era normal y había recurrencia, pero no de entrada a todos los pacientes hacer una gama grafía. Posteriormente en 2015, salen las guías europeas también de urología pediátrica, en donde existe que cómo se estudian las infecciones urinarias y entonces si hacer una ecografía de 10 urinarias y no hay años patológicos en pacientes mayores de 12 meses y si había recurrencia, pues hacer eventualmente algún tipo de estudio adicional en los pacientes que tenían sospecha de epilomopritis o reflujo por los hallazgos ecográficos, hacer eventualmente una sistografía radiológica. Básicamente esto es lo que habla la Oficina Americana de Pediatría en cuanto a la infección de tracto urinario en la ecografía de 10 urinarias. Es un pilar fundamental porque nos ayuda a detectar alteraciones anatómicas y la sistografía, la uretro-sistografía miccional no recomendada de rutina en pacientes después de un primer episodio de infección de 10 urinarias febril, sino solamente en aquellos pacientes que tienen ecografías anormales o recurrencia de infección urinaria o algún tipo de pacientes que tienen alguna alteración compleja, la típica. ¿Qué podemos discutir con todo eso? Bueno, básicamente aquí el pilar es que qué paciente le vamos a pedir una sistografía inyeccional, una gamografía renal en el paciente que presente un primer episodio de infección urinaria. Y hay algunos puntos a considerar y voy a hablar dos segunditos de esto y es que todos sus procedimientos tienen exposición a la radiación ionizante, tiene costos y sobre todo son invasivos, sobre todo la citografía inyeccional. La gente que ha visto cómo se hace una citografía inyeccional es un procedimiento que realmente es muy aburrido para los padres, es traumático para los niños y lo debemos reservar en los pacientes que realmente pensamos que lo necesitan. Esto es algo acerca de la radiación que cada vez ha tomado más auge en cuanto a la cantidad de exposición a la radiación que tenemos y es que nosotros normalmente tenemos una radiación natural que está en el ambiente, por los alimentos, cósmica, que puede ser de 2.4 milisibres. Pero el diagnóstico médico cada vez aumenta más la radiación que tenemos y esta radiación es mucho mayor en los niños. Estos son unos estudios que me parecen impresionantes porque la exposición mundial promedio de la radiación puede ser de 3 milisibres, pero en Estados Unidos es muchísimo más, casi que el 50% de la radiación que tienen las personas es debida a exposición médica. Es decir, nosotros ocasionamos esta radiación. Esta es una tabla que de la Organización Mundial de la Salud que pues mucha gente no le gusta porque compara una cosa con la otra, pero simplemente es para hacer mención de que de todas maneras cuando uno hace una radiografía de tórax, pues tiene una cantidad de mediciones que son más o menos 0.02, pero cuando uno hace un TAC, una tomografía en un paciente pediátrico, es como si tomara más o menos 200 días radiografías. Entonces, eso es como ponerle una radiación natural cerca de 2 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos los estudios que pedimos. En esto de la radiación, pues hay básicamente dos tendencias. Hay gente que piensa que este modelo de radiación es estocástico y es que básicamente que la radiación va subiendo todo el tiempo y hay gente que piensa que una vez se alcanza los 100 milisibres es cuando empieza la radiación. Evidentemente, para alcanzar 100 milisibres hay que hacer bastantes estudios radiológicos y no hay que... Entonces, pues básicamente tampoco hay que quitarlos o no hacerlos si realmente se necesitan. Estas son unas 10 que me parecieron muy interesantes en cuanto a que evalúan la guía, tanto la NEIS, la que les conté anteriormente, el abordaje top and down, donde se hace primero la gamografía y la cistografía y las vías de la radiación de pediatría. Y básicamente lo que se uno se da cuenta es que cuando uno hace a todos los pacientes de la gramografía renal con DMCA, el hallazgo es positivo y llega a tener por este hallazgo una cistografía de los pacientes, evidentemente una costa es mucho más alto y la radiación para estos pacientes es mucho más alta. Claro, esto tiene un beneficio que usted con las guías NEIS tiene muchísima más especificidad, encuentra más cosas. Con la guía de la Ciudad Americana de Pediatría encuentra menos cosas. Sin embargo, en reflujos de alto grado, si es lo que uno quisiera buscar, pero digamos que en principio puede diagnosticar los reflujos que más pueden hacer más y que los urológos eventualmente más podríamos tratar. Y es que es una tendencia mundial. Y si se dan cuenta, si se recuerdan antes, todos los pacientes le hacían una cistografía radiológica, los pacientes que hace 10, 15, 20 años tenían un reflujo de psicolateral, casi todos los pacientes tenían una cirugía de reflujo de psicolateral y cada vez esto va bajando. Y esos son pacientes que, por ejemplo, se dan cuenta de la cantidad de cistografía radiológica que se van haciendo. Cada vez hacemos menos cistografía radiológica. Y una vez se dan cuenta que llegan las guías, las guías han ayudado a que cada vez sacamos menos cistografía radiológica. Y a través del tiempo, pues es evidente como también el número de estas cistografías va a ir disminuyendo considerablemente. Y a pesar de que hemos disminuido las cistografías, considerando con las guías, la tasa de infección urinaria realmente no ha aumentado mucho más. Es decir, creo que cada vez estamos haciendo un mejor diagnóstico y estamos menos sobreagnosticando a los pacientes. Y claro, entonces cuando hacemos la ecografía y la ecografía nos muestra que los pacientes con reflujo de grado 4, grado 5, pueden tener incluso ecografías normales. Sin embargo, los pacientes con reflujos de bajo grado, la gran mayoría, 18, 46, tienen ecografías normales. Eso que nos indica que evidentemente hay pacientes que pueden tener ecografías normales, a pesar de que tengan un reflujo de alto grado, pero lo que sí es seguro es que con ecografía normal, la gran mayoría, si llegaran a tener reflujo de cistografía, la gran mayoría son de bajos grados. Y esto es básicamente un mismo. O sea, hay gente que dice, no, pero ojo, hay pacientes que tienen alteraciones gamagráficas con una ecografía de vías urinarias normales. El 76% de los pacientes con infección de vías urinarias febril con gamagrafía renal anormal puede tener una ecografía de vías urinarias normal. Dicen, no, debemos hacer más gamagrafías y buscar más pacientes por reflujo. Sin embargo, ni la ecografía ni la ecografía ni la gamagrafía realmente son suficientemente altos para detectar reflujo de cistografía en todos los pacientes. Aunque un niño con un DMC negativo tenga una probabilidad de menor al 1% de reflujo de alto grado, si le hacemos gamagrafía con DMC a todos los niños, vamos a detectar muchísimos, muchísimos reflujos que de pronto no son pacientes que deben realmente tener un manejo proactivo y podemos estar sobreagnosticados. Y básicamente es lo que les he dicho anteriormente y es que el número de visitas en Estados Unidos de pacientes que tienen reflujo de psicolateral, pacientes con nefropatía de reflujo y pacientes con infecciones de vías urinarias, cada vez se está haciendo menos. ¿Y por qué pasa esto? Uno, porque estamos diagnosticando mejor los pacientes y cada vez estamos realmente seleccionando mejor los pacientes a los cuales le vamos a hacer algún tipo de estudio. Debido a todo esto y después de todo esto que les contigo, la Academia Americana de Pediatría en el 2016 hace como una reafirmación de lo que se debe hacer. Y es que ellos bastante recomiendan hacer unas fotografías urinarias y ver que no hay una normalidad evidente en sus pacientes y que hay que estar seguro que esas normalidades en la ecografía urinarias pueden realmente tener un impacto para hacer otros estudios para intentar disminuir la radiación y empieza a acuñar un término que es muy importante y que realmente es casi que lo que está de moda en infecciones urinarias y llama la atención sobre la importancia de la distinción de gigantescitos. Hay muchos estudios que dicen, no, no hagamos ecografías urinarias, porque tiene diagnóstico antenatal, realmente hace mucha ecografía urinaria tiene más costos, tiene pacientes que no deberían hacerse. Sin embargo, todos los estudios son muy buenos, pero están hechos en sitios donde el diagnóstico antenatal es muy clave, es muy evidente. Ahora, en Colombia y en nuestro medio, hay que tener cuidado, porque el diagnóstico antenatal no es tan adecuado como lo quisiera todavía. Hemos mejorado un montón y cada vez hay más pacientes con diagnóstico antenatal, pero no siempre pasa eso. Yo creo que dependiendo del tipo de población que tengamos, hacer una ecografía urinaria nos puede aportar muchísima, muchísima información. Después de todo esto, ¿qué debemos hacer o qué propuestas tenemos? Yo creo que hay que hacer un análisis especioso de cada paciente que tenemos. Si nosotros buscamos más reflujo, evidentemente vamos a encontrar más reflujo. Ese encontrar más reflujo va a hacer que los pacientes tengan mayor cantidad de procedimientos, mayor irradiación y muy seguramente vamos a sobre-diagnosticar a algunos pacientes con reflujo y vamos a sobre-tratar pacientes. Hoy en día sabemos que el manejo quirúrgico del reflujo de psicolateral no cambia la historia natural de los pacientes. Es decir, nosotros con los pacientes que operamos de reflujo de psicolateral, lo que vamos a cambiar es que disminuyen la flexibilidad urinaria, pero muy seguramente no vamos a cambiar la historia de ellos. Ahora, si hacemos muy poquitos estudios, tenemos el riesgo de que no identifiquemos a algunos pacientes que realmente puedan ser importantes para lo mismo. Si bien la radiación con los estudios va sumando, puede que ser baja, pero hay que ser prudentes y no sobre-estimar a los pacientes. Yo creo que es clave y siempre lo hago. Yo tengo pacientes de diferentes tipos de contextos sociales. Yo creo que ahí es muy importante verlos, evaluarlos y saber ante qué tipo de pacientes estamos. Hay pacientes en algunos sitios donde yo trabajo, donde son muy bajos recursos y el contexto social hace que sea muy difícil el seguimiento, hace que el diagnóstico anterior sea muy bajo. Y también tengo pacientes que tienen un contexto social muy alto, donde sé que va a poder hacer un seguimiento juicioso, donde va a poder hacer una ecografía, donde va a poder hacer todo eso. Yo creo que el contexto social del paciente también nos ayuda mucho. Para resumir, la ecografía de urinaria, y se lo digo siempre a todos mis estudiantes y residentes, es que no se le debe negar a un paciente con una infección de urinaria es porque una ecografía de urinaria normal casi que nos excluye cualquier tipo de alteración urológica grave. Y es lo que decía, la ecografía para los urológos pediatras es el pilar básico en cualquier alteración del tracto geniturinario. Y es que con una ecografía podemos detectar todo. Es decir, casi que prácticamente todo lo que los urológos pediatras operamos o intervenimos quirúrgicamente tiene algún tipo de alteración ecográfica. Podemos encontrar en los pacientes alteraciones por hidronefrosis, por estresiones de la unión piel ureteral, megaburéteres, porque puede ser obstructivo, recluyente, si no se dan cuenta aquí cómo se ve la dilatación ecográfica, se ve la vejiga con el uretero distal, doble sistema colector, donde se ve, digamos, en este caso, el sistema superior dilatado, un uretero llegando a la vejiga que está dilatado, en este caso con un uretero ectópico, una imagen también de un doble sistema colector, una desembocadura con un uretero celde intravesical, pacientes que tienen normales estructurales, válvulas de ureta posterior, que tienen la vejiga que se ve engrosada, hay una dilatación ureteral bilateral, puede ser unilateral, riñones multiquísticos, asimetría en el tamaño renal, alteraciones en el contorno, dilatación ureteral uni o bilateral, es decir, la ecografía desolinaria nos aporta muchísima información y yo creo que es un estudio que en los pacientes y en nuestro medio, hoy en día no es radia, es económico, es barato, se hace en prácticamente todo el país, en cualquier sitio hay pacientes a los que les hacen ecografía de vías urinarias. Esta es la clasificación básicamente cuando se hace la citografía, de reflujo de psicolateral, si se decide hacer con los diferentes grados de reflujo de psicolateral, los cuales podemos encontrar. Y estos son pues muchos tipos de imágenes de alteraciones gamagráficas que podemos tener. Hay pacientes que hacen infección viva de su nivel febril y tienen una gamagrafía normal, o en la fase aguda se tiene una pilonefritis, aquí en el polo superior, y cuando se le hace eventualmente el estudio tardío es normal, pero hay pacientes también que hacen pilonefritis de la fase aguda y hacen cicatrices en el estudio tardío. Hay pacientes que tienen sus riñones pequeños con hipodisplasia sin que necesariamente tengan cicatrices, o tienen hipodisplasia como en este caso, pero con cicatrices. O hay pacientes que tienen riñones pequeños, ambos con cicatrices sin que necesariamente hayan tenido reflujo de psicolateral y hidronefrosis, porque son patalizadas con entas. Igual tomar la gamagráfica es lo que nos aporta muchísima información. Pero como les decía anteriormente, después de hacer la ecografía subordinaria, al ver que los pacientes no tienen ningún tipo de alteración, y que no tienen nada más, sobre todo los pacientes hay que estar muy viciosos, y hay que estar presentes en esto, que es el término que la Academia Americana de Pediatría, sobre todo, lo empezó a socializar más en el 2016 porque ya hay días de antes, y es lo que llamamos la disfunción de giga intestinal. Y es un término que, pues me quiero centrar un poquitico en esto, porque realmente es la causa principal de las infecciones urinarias que tenemos en todos nuestros pacientes pediátricos. El término correcto, digamos, cuando uno habla de disfunción del tracto urinario inferior de mayores de 5 años y disfunción intestinal en mayores de 4 años. Y es que cuando los pacientes pediátricos empiezan a tener ganas de orinar, el paciente dice, ah, ya tengo ganas de orinar, voy a esperar un poquito, voy a esperar más, hasta que ya tengo que ir ahí, voy a ver cuándo orina. Y es que estos pacientes que no orinan bien pueden tener una cantidad de sintomatología, y lo dije anteriormente, cuando hacemos la anamnesis, que debemos buscar. Y uno, hay que interrogar a los pacientes en síntomas de disfunción del tracto urinario inferior. El paciente que tiene urgencia miccional, que es el paciente que le da ganas de orinar y no aguanta las ganas de orinar y le toca como correr para ir al baño, porque si no llega al baño, te orina, algunos te orinan, algunos no. Cuando tienen frecuencias urinarias aumentadas, que son mayores igual a 8, por lo menos que la frecuencia urinaria normal es entre 4 y 7 micciones al día. En estos pacientes hablamos de mayores de 5 años. Cuando tienen frecuencias urinarias disminuidas, cuando tienen vacilaciones, es que llegan al baño, y como que no orinan, y como que se esperan, y como que se demoran en orinar. El pujo miccional es un síntoma que hay que siempre preguntar. Algunas veces le echan culpa a la afimosis, de que la afimosis ocasiona pujo, pero en general la afimosis no ocasiona pujo miccional. Los pacientes que hacen maniudas repetitivas, y ustedes, creo que todos los que hemos visto en la consulta, y los padres lo consultan, y lo dicen, y son pacientes que empiezan a moverse, que empiezan a orientar, que empiezan a saltar, que se concentran genitales, que cruzan las piernas, que se sientan, todo eso, porque no quieren orinar, y no van al baño, ¿listo? Y el estreñimiento, el estreñimiento es hoy en día, aunque soy urologo, pediatra, yo busco el estreñimiento de una manera muy importante, lo buscamos muchísimo, y es que el estreñimiento, hoy en día, es algo que los pediatras debemos buscar, cuando uno le pregunta a los padres, si tiene el estreñimiento, todos dicen que no tienen, ¿no? El niño hace poco cada tres días, pero normal, y eso no es así, el estreñimiento es un pilar básico, hoy en día, en el manejo de la distinción, del tal urinario inferior, y las infecciones urinarias, porque es que provocación, un efecto compresivo sobre la vejiga, y esta es una imagen ecográfica, que se ve muy bien, en cual toda la materia fecal, comprime la vejiga, y así que la vejiga se sienta llena todo el tiempo, que tenga ganas de orinar, aumenta la virulenza bacterianda, aumenta el tono del piso pélvico, hace que los pacientes no relajen el piso pélvico en la admisión, y hay que buscar el estreñimiento, a mí me gusta mucho, y es algo que deberíamos hacer, hoy en día hay muchos, en internet se encuentran un montón de diarios admissionales, pues los pacientes deberían intentar ver en la escala de Bristol, ver realmente las características, cada una de las deposiciones, buscarles el estreñimiento, ver cómo están orinando, y mejorar esto, una de las pacientes que mejoran esto, la gran mayoría, la gran mayoría de pacientes que yo tengo, que tienen infección de orinaria a repetición, que no tienen una alteración en el centro urinario evidente, que tienen múltiples cantidades de exámenes de orina positivos, positivos y positivos, y llevan no sé cuántos ciclos de antibiótico, tienen estreñimiento. ¿Qué conclusión es cómo sacarle todo eso? Bueno, es que, uno, la ecografía de orinaria es un pilar fundamental, hay que descartar siempre una normalidad estructural, y que si la ecografía de orinaria le demos alguna alteración, hay que tenerle cuidado a este paciente, hay que hacer el diagnóstico adecuado a la infección de orinaria, y el interrogatorio, la disfunción del tracto urinario inferior es clave en el paciente. Una vez que tenemos diagnosticado al paciente, pues básicamente hay que tratarlo, y el tratamiento agudo es de manejo antibiótico, que todos los pediatras, metrólogos, infectólogos, pues lo tienen mucho más claro que los urológos, los urológos casi nunca hacemos este tipo de tratamiento, y hay que llegar a las dos alteraciones, si tenemos una alteración de tracto urinario, pues habrá que estudiarla, mirarla, hacerle todos los estudios que requiere, a ver si hay algún tipo de manejo quirúrgico, o eventualmente hacer un tratamiento de la distensión del tracto urinario inferior. En cuanto al tratamiento antibiótico, pues yo no me va a centrar mucho en esto, porque evidentemente los pediatras tienen mucho más manejo de esto, pues básicamente hay muchos tipos de manejo para una infección del tracto urinario, tanto como periódico nefritis, de tipo oral, de tipo antomenoso, si hay infección del tracto urinario bajo, y también hay algunos casos en los que llegan a profilaxia antibiótica, que me tomé la molestia, y hay algunos tipos también que recomiendan algún tipo de medicamentos, que se empiezan a ser matadas, que hagamos una infección con ácido clavulánico, cefalosporinas, para el manejo de las infecciones urinarias. Yo como les conté, trabajo fundamentalmente en tres sitios, en donde, pues me tomé la molestia preguntarle a los infectólogos de cada sitio, los pediatras de cada uno de los que han entrado, cómo manejan, o qué guías tienen, y me encontré que hay diferencias realmente del manejo antibiótico en las infecciones urinarias, en el Hospital de la Misericordia, la guía habla de que las infecciones urinarias bajas, las manejan o con cefalexina, o con insofrancina, si el paciente tiene una pielonefritis, y ahí necesidad de dejarlo citalizado, lo manejan necesariamente con cefalotina, si el paciente venía previamente con profilaxia antibiótica, no se le deja cefalotina, sino se proxime y se extraxona, y los pacientes que tienen alteraciones con gérmenes positivos, se manejan con erotapén en todos los pacientes, y eso es igual en todas las instituciones, pues evidentemente dependen del resultado de duro cultivo para escalonar o para disminuir el manejo antibiótico. En la clínica del contra y la colina, el manejo ambulatorio y las infecciones de vías urinarias, se hace con cefalexina, el manejo del paciente que llega y hay necesidad de estar hospitalizado, se le pone inicialmente este proxime, y el paciente que está hospitalizado y que el uso estético que tiene alguna relación, se extraxona. En el hospital Simón Bolívar, todos poblaciones completamente diferentes, y en todos los vivían de una manera diferente, son básicamente pacientes mayores de dos años, en el que tiene paciente no complicada, y que tiene que estar hospitalizado, que dice menor que es de pasolina, el paciente que tiene una enfermedad complicada es con cefalexina, y si es ambulatorio con cefalexina, y en los menores de dos años, básicamente es muy similar, en cuanto a que la no complicada es con cefalexina, el manejo ambulatorio con cefalexina, en el recién nacido, hay que tener una precaución, ahí lo tienen, y lo manejan con cefalexina, y la deficiencia no complicada con cefalexina. Una vez que el paciente se maneja, y insisto que esto es más manejo de pediatría, de nefrología y de nefrología, hay que decir quién es profilaxia antibiótica, no quise ahondar mucho en profilaxia antibiótica, porque la profilaxia antibiótica puede ser solo una charla entera, esto es lo que yo hago, básicamente, y yo qué hago con los pacientes, a quién le dejo yo profilaxia antibiótica, y es el paciente que me llama, ya tiene infección de vías urinarias recurrentes, y todavía no tengo un diagnóstico, es decir, estamos iniciando con el estudio de este paciente, y no sé ante qué estoy, yo le dejo profilaxia antibiótica, pero por lo menos lo estudio, y miro ante qué estamos. Los pacientes con reflujos de alto grado, 4 y 5, realmente hoy en día, no hay ninguna indicación de dejar profilaxia antibiótica en pacientes con reflujos de bajo grado. El paciente que tiene diagnóstico antinatal y patología urológica, nace y tiene una hidro-nefrosis o una hidro-nefrosis, por la sociedad especial de hidro-nefrosis, o sea, una hidro-nefrosis importante, en donde sospechamos que realmente tiene una patología obstructiva de tracto urinario inferior, y clave en los pacientes que tienen disfunción vejiga intestinal, y son pacientes que hospitalizan las infecciones urinarias, algunos les encuentran un reflujo de ciclo-neferal de bajo grado, yo les dejo profilaxia antibiótica, y entonces me dicen para el doctor, ¿por qué le damos profilaxia antibiótica? Si tiene un reflujo de ciclo-neferal grado 1 o grado 2, cuando se estudió, bueno, porque este paciente tiene una disfunción vesical intestinal, que ya hablamos de esto, y este paciente, es el paciente que se va a volver a infectar. El tratamiento no es el manejo de reflujo de ciclo-neferal, sino es el manejo de su disfunción del tracto urinario, y estos pacientes deben tener un manejo antibiótico-profilactivo solamente mientras se corrige esta disfunción del tracto urinario inferior. Esta disfunción del tracto urinario inferior, cuando lo estudiamos, y esto, esto es también, es otra charla, básicamente, cuando me iba hablando de disfunción del tracto urinario inferior, son uroflujometría, ecografía, uno puede necesitar una cantidad de exageraciones de este mismo disfunción del tracto urinario superior, pero básicamente el pilar del manejo de todo esto son los hábitos. Hay que enseñarles a nuestros pacientes a que orinen con frecuencia, a que orinen cada dos o tres horas, que se sienten muy bien en la casa del baño, que abran las penas para orinar, que se bajen las rutinas de los tobillos, que no tengan estreñimiento. El estreñimiento es la patología que más hace que los pacientes tengan infección de vías urinarias y que tengan una cantidad de pacientes con exámenes de orina positivos. Es impresionante la cantidad de pacientes que tienen urocultivos y urocultivos positivos y tienen un estreñimiento de base y básicamente pongo esta imagen porque es que el estreñimiento es algo que muchas veces se nos pasa por alto y no lo diagnosticamos, pero hay que buscarles el estreñimiento a los pacientes. Yo cada vez que tengo a sus pacientes lo mando al pediatra y gastronterólogo y ellos, pues sí, usan los criterios de Roma para diagnosticar el estreñimiento y aparentemente no, pero ojo, en el paciente que tiene infección de vías urinarias, en el paciente que tiene disfunción del tracto genoculinario, tenemos que ser mucho más, tenemos que buscar mucho más ese estreñimiento y intentar diagnosticarlo. Es una imagen que pongo porque hay que enseñarles a los niños que se pueden hacer para tener niños que puedan orinar felices, que estén contentos y que puedan tener una adecuada dinámica del tracto urinario inferior. Creo que con todo esto, pues básicamente, creo que el tiempo ya había, pues, hay muchísimos temas para hablar en infección de vías urinarias y infección del tracto urinario, pero básicamente era un mensaje que quería dejar uno, es que hay que, lo primero, hay que hacer un interrogatorio adecuado, para resumir, algunos mensajes para llevar a casa. Uno, hay que hacer un interrogatorio adecuado, en el exágeno físico mirar los genitales es muy importante, la manera como lo mostré en las imágenes. Dos, hay que mirar la espalda de los pacientes y ver que no tengan una alteración neurológica, evidente, el examen físico, hay que hacer un diagnóstico adecuado en los pacientes, la cantidad de pacientes que me llegan porque tienen infección de vías urinarias que nunca fue infección de vías urinarias y de una vez me llegan con ecografía, gamas, sistografía, sistografía y sistografía nuclear, además. Entonces, es un sobre diagnóstico que no deberíamos tener, pero la ecografía, sí, yo siempre he pensado y siempre lo he dicho que no se le debería negar a ningún tipo de paciente, llenarse de razones para pedir una sistografía radiológica para hacer el diagnóstico de la infección de vías urinarias y para buscar algún tipo de alteración. Una vez pase esto, buscarle disfunciones, tracto urinal inferior, y tratarle a los pacientes. Yo digo esto y una vez que todos los pediatras empiezan a manejar la difusión de tránsito urinarias y periódicos. No vuelvo a ver pacientes porque realmente esa es mi consulta del día a día. Yo envío muchísimos pacientes para manejo del estreñimiento que no se ha diagnosticado, pero el neurólogo busca muchísimo el estreñimiento como una de las causas principales de infección de vías urinarias manejar de los hábitos y creo que vamos a poder tener muchos pacientes en los que vamos a tener como le dije anteriormente, pacientes con profilaxis antibiótica, yo básicamente la dejo en pacientes que tienen diagnóstico antinatal y que yo les veo una alteración del tracto geniturinario posterior y estoy estudiando pacientes con reflujos de alto grado dependiendo de lo que haga pasar. Pero digamos que yo no he diagnóstico pacífico de reflujo grado 4-5 porque inicialmente están no dejarles más profilaxis antibiótico y pacientes con difusión del tracto urinario inferior que están haciendo infección urinaria así tengo un reflujo de alto grado o no tengo reflujo y más un reflujo de alto grado porque son los pacientes que van a hacer pilonepritis y a largo tiempo daño renal. Pues muchas gracias por su atención voy a mirar aquí que hemos tenido algunas preguntas me preguntan el auditorio algunos pacientes que son muy especiales son pacientes con mielomeningocele si se debe capacitar a los padres para que coloque la zona el paciente con mielomeningocele es un paciente que tiene una vejiga neurogénica por definición y son pacientes que se manejan diferente hay algo que siempre también digo siempre los pedidos que el paciente con mielomeningocele casi siempre al estar en cateterismo intermitente tienen exámenes de orina positivos y tener un examen de orina positivo en cateterismo intermitente con sondas no implica infección urinaria y no debe siempre ser manejado los pacientes evidentemente se tienen que entrenar en cateterismo intermitente hoy en día el pilar de cateterismo intermitente es hacerlo limpio no es usar guantes no es tanta cosa sino un cateterismo limpio que básicamente lavamos las manos va a ayudar bastante en el manejo a estos pacientes y los padres evidentemente tienen que entrenarse a todo esto bueno los pacientes circuncisión realmente la urología afortunadamente para muchos temas y me preguntan acerca de la circuncisión de los pacientes con fimosis la fimosis patológica como nos dice en algunos nacionales es una alteración de la piel en la que uno evidencia que realmente estos pacientes tienen una alteración en la piel y nosotros cuando hablamos de fimosis patológica es porque sospechamos una enfermedad que se llama líquen escleroso el paciente con fimosis patológica para mí es la única indicación absoluta de hacer una circuncisión en un niño sin importar la edad que el paciente tenga esa es una de las indicaciones de circuncisión en los niños si no les sospecha una fimosis patológica con alteración en la piel son pacientes que deberían ser llevados a una circuncisión así no tengan episodio de infección de la surinala porque es que la fimosis patológica y si tienen líquen escleroso esto tiende a aumentar compromete el glández compromete el meato puede dar estenosis del meato uretral y es una patología que puede ser mucho más compleja las guías recomiendan también la circuncisión en pacientes idealmente menores de 6 meses que tengan patología urológica compleja yo quiero decir pues es el paciente que se diagnostica antenatalmente usualmente con hidrouretero menstrual bilateral válvula y ureta posterior vejiga neurogénica reflujos vértico laterales severos esos pacientes realmente tienen menor cantidad de infección de gas urinarias si se hace una circuncisión temprana no a la población general realmente no hay una evidencia como tal de esto yo parte me preguntan en qué momento se hace la cobración de gas urinarias para mí la cobración de gas urinarias es prácticamente parte del examen físico urológico si un paciente yo no recuerdo haber visto un paciente con infección de gas urinarias que no que no tenga una ecografía de gas urinarias pero siempre enseño y trato de decir que la ecografía de gas urinarias da muchísima información y trato de enseñar siempre a ver las imágenes de la ecografía de gas urinarias porque uno se encuentra con muchas cosas que a veces los radiólogos no lo ven pero de pronto no es tan importante en el caso pero para nosotros urinarias es muy importante ver la inversión de la vejiga si es el residuo ver la materia fecal debajo ver si tiene algún tipo de dilatación alguna cosa pero seguramente la ecografía es muy importante en los diagnósticos antenatal en los diagnósticos antenatales lo recomendable y realmente es algo que no es tan chévere pero evidentemente en mi consulta yo cada vez veo más diagnósticos antenatales es decir veo más pacientes en gestación que tienen alteraciones en el embarazo del tracto emocional del bebé y uno le está dando una orientación de lo que se debe hacer en otro tipo de escenarios lastimosamente no tienen ese diagnóstico antenatal tan adecuado y llegan usualmente cuando han tenido una, dos, tres, cuatro de infecciones urinarias y ahí es como cuando uno los ve pero lo ideal es que si un paciente tiene una alteración antenatal tenga una ecografía de su urinario postnatal por lo menos e idealmente a menos que no sospeche válvulas de urinario posterior por lo menos unas 48 horas después del nacimiento acordamos que los niños recién nacidos pueden tener una disminución o sea hacen como un disminución de la cantidad de orina y puede tener unos faltos negativos con la ecografía de las urinarias normal a mí me gusta que por lo menos tenga una ecografía de unas 48 horas 72 horas después del nacimiento dependiendo del diagnóstico antenatal que tenga me preguntan acerca también de muchísimas preguntas de profilaxis antibiótica como les dije anteriormente tres escenarios discusión de tracto urinario inferior refluos de alto grado y el paciente que aún no sé qué tiene y se me está infectando y tiene complicaciones mientras que los tiene realmente la ecografía doble renal no aporta lo que tiene la gamografía de su urinario hoy en día también hay está casi de moda hacer resonancia magnética también que aporta muchísimo en cuanto a la alteración en la función en la dilatación de los pacientes sin embargo ustedes saben que en los niños uno la tomografía implica una radiación gigante y hacer una resonancia también en los niños implica prácticamente anestesiarlo para hacer un estudio agnóstico o sea que hay que tener hay que tener cuidado me dicen que si recomiendo una ecografía así sea mayor de los años que siempre 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 la ecografía uno debe tener una ecografía de su urinarias uno se lleva en cuenta trabajo en tres situaciones que son completamente diferentes y donde los pacientes son completamente diferentes y una ecografía de su urinarias como le dije anteriormente le aporta muchísima información y le hace uno descartar alguna patología grave y si uno tiene una ecografía de su urinarias normal casi que con toda seguridad nada grave se nos está pasando muy seguramente es una disfunción del tracto urinario inferior que debemos tratar pero hacer una ecografía hoy en día el barato económico rápido no tiene no tiene alguna alteración me preguntan acerca de Brumbeli que eso es casi otro tema los pacientes con Brumbeli tienen una alteración de su tracto urinario dependiendo de la clasificación que tengan cuando uno los estudia en tipo 1, 2, 3 hay unos que son más severos hay unos que digamos que van bien hay pacientes que llevan la silenciada muy extensa hay pacientes que se mangan que se están intermitentes hay pacientes que que no tienen ningún problema realmente con Brumbeli yo creo que la citografía miccional que Juan preguntaron pues básicamente no no es para todos los pacientes yo creo que no debe llenarse de razones yo creo que sobre todo las niñas cuando les hacen una citografía miccional es un examen que es muy muy aburrido y creo que los pacientes una vez les hacen la citografía son diferentes que cambian porque se sienten realmente que han tenido una alteración importante yo los pacientes con vejiga neurogénica una vez coordino el estreñimiento porque los pacientes con vejiga neurogénica ojo tienen un intestino neurogénico y también son estreñidos por definición y en estos pacientes también tienen alteraciones yo les dejo profilación antideótica mientras digamos cordero el cateterismo sin estómico linérgico y el estreñimiento también y trato de dejarlo sin cateterismo intermitente todo el tiempo lo que decía anteriormente acerca del examen que ya he tomado con bolsa tiene un montón de falsos positivos pero si usted tiene un examen de orina con bolsa tomado y es negativo este paciente no tiene infecciones urinarias y le ahorro una a una le ahorro un paso de soma me preguntan un paciente que tiene su especie de irrogénico hay que enviar el número y hay que hacer una resonancia con una hay una cantidad de pacientes que nunca vio y se dan cuenta que tiene alteraciones del tracto binario secundario alteraciones neodológicas doble sistema con lector requiere una recitografía también depende del paciente el doble sistema con lector o tener una duplicación del sistema con lector una de las anomalías urológicas más frecuentes una de cada cien pero 125 personas tienen doble sistema con lector y eso no implica que tenga una patología muchas veces le perigan ecografía sospecha doble sistema con lector que vamos a hacer realmente no hay que hacerle nada si el paciente no tiene nada puede que lo tenga puede que no lo tenga pero no le va a cambiar el manejo ahora si tiene un doble sistema con lector infectado no tiene una dilatación del colo superior o el polo inferior pues hay que descartar el flujo que tiene una dilatación que son pacientes diferentes pero porque tengo una sospecha no va a cambiar de nada el manejo es una anomalía urológica más frecuente muchos de los que estamos aquí presentes tenemos doble sistema con lector y ni siquiera lo sabemos las bacterias asintomáticas no no se tratan básicamente porque es eso uso alfa bloqueador lo uso en pacientes que tienen cuando les hacemos la uroflujometría nos damos cuenta que tiene una disposición prima del cuello vesical que son pacientes que orinan y como que se demora de orinar y como que pasa un tiempo que ya vamos teniendo la uroflujometría como el lactate uso al alfa bloqueador es algo que se usa mucho en el mundo no está probado todavía digamos como tal uso pero realmente hay muchos estudios que hacen que tienen evidencia de que el alfa bloqueador puede ayudar a estos pacientes más preguntas el diagnóstico si es antibiótico hospitalizado ambulatorio pues depende usualmente cuando se les toma neurocultivos para tener seguridad de que no está todo bien usualmente se les toma neurocultivos yo insisto mucho en los neurocultivos negativos sobre todo si se hace algún tipo de diagnóstico es decir si se hace una gestografía si se hace una urodinamia y aprovecho de decir urodinamia en los pacientes pediátricos no no hay que hacer urodinamia en los pacientes pediátricos la única indicación de una urodinamia infantil es un paciente con vejigas neurogénicas que son de la proteína intermitente el resto no hay indicación de hacer urodinamia por favor no le pidamos urodinamia a los niños o niñas porque se mojan en la cama porque orinan muchas veces la grama es un tracto urinario inferior y básicamente como un buen diario diccional que sus pacientes salen adelante y esos pacientes con vicción dismincional que me están preguntando se deben andar usualmente en sus pacientes que no relajan el piso pélvico a biofeedback la terapia de piso pélvico y los niños aprenden a orinar y les va súper bien sin necesidad de hacer ningún tipo de alteración o manejo cistoscopia realmente es muy bajita las que las que las que hacemos los pacientes los urólogos o sea realmente una cistoscopia está indicada en pacientes cuando les voy a hacer algún tipo de procedimiento es decir el paciente que yo voy a hacerle una ciencia de reimplante vesico ureteral por reflujo sobre todo en los varones me gusta ver la uretra y estar seguro que no hay válvulas de la uretra posterior los pacientes pueden tener alteraciones de esto urografía cada vez pedimos menos realmente casi nunca pedimos urografía a mí me preguntan que 600 que exigen anestesia para la cistografía usualmente donde yo cuando trabajo no hacen no les dan anestesia para la cistografía y la cistografía tiene una fase muy importante que es la fase miccional entonces uno va a hacer la cistografía la fase miccional es muy importante porque se ven alteraciones de la uretra tanto en varones como alteraciones de abad de la uretra posterior como en niñas que tengan una disfunción de tracto urinario inferior y a veces se ve esa uretra como en trompo que dicen que tienen digamos algún tipo de alteración del cuello de chical o de la uretra y no da mucha información entonces el paciente anestesiado no logra una fase miccional adecuada y me parece que no tendría mucho yo creo que es que realmente ya no 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 ecografía pues creo que hay algunos pacientes que se podría beneficiar de esto si se debe tener un neurocultivo negativo previo referencia de la citografía a pesar de que el niño superó la infección de las urinarias creo que la citografía por definición es un examen invasivo en donde se pone una sonda y yo creo que los que hemos visto cómo hacen la citografía lastimosamente las medidas de aceptación de infección no son las mejores yo casi siempre estos pacientes si le voy a hacer una citografía es porque sospecho alguna alteración neurológica que vaya a requerir manejo quirúrgico entonces la mayoría de esos pacientes están con profilaxis antibiótica yo incluso les digo que les aumenta un poquitico la dosis del antibiótico el día antes el día del estudio el día después para disminuir el riesgo de infección de vidas urinarias posterior a la a la a la coma del estudio yo no tengo experiencia en la citografía con estudio ecográfico hay estudios y he hecho urología también en cuanto a hacer la citografía con burbujas y hacerla y es un estudio que es como una citografía nuclear se puede detectar reflujo pues digamos que para el urólogo es muy importante ver las características de reflujo entonces si uno tiene una citografía uno ve la anatomía de ese reflujo cosa que la citografía que a veces me estaban preguntando que es con burbujas con estudios ecográficos o citografía indirecta que hacen cuando le hacen el renograma y ver si se devuelve el radio trazador o la citografía isotópica para únicamente casi que detectar ese reflujo pues de manera inicial no se debe pedir nunca si uno va a pedir una citografía de manera inicial siempre debe ser radiológica porque habla anatomía no lees como dije en muchísimos temas citografía de seguimiento no se debe hacer o sea generándolas si un paciente tiene un reflujo de cicureteral de alto grado uno no debe estar haciendo citografías continuamente cada año cada dos años se le quita el reflujo y uno debe tratar al paciente y ver ante qué situación está si el paciente definitivamente sigue con reflujo de cicureteral que clínicamente se está infectando sin alguna interacción ecográfica pues seguramente va a requerir manejo quirúrgico pero si el paciente va bien pasa el tiempo se va con profilaxis uno debe tratar de difusión de trastornio inferior yo lo que hago usualmente a estos pacientes es quitarles el manejo antídico y ver qué pasa el estudio de maturía pues la gran mayoría de las maturías en los pacientes pediátricos son de causa nefrológica casi nunca hay que hacer en un estudio urológico porque la gran mayoría son de causas nefrológicas entonces casi siempre yo remito al metrólogo pediatra para que hagan su estudio y una vez ellos hayan descartado todo que casi siempre encuentran la causa pero a veces me lo remiten para que yo le haga una cistoscopia que casi siempre son normales ya me están diciendo que ya el tiempo se agotó ginexia en el examen físico hay que tratarlas ocasionan infecciones urinarias ocasionan que las urinarias sacan un goteo posmixional porque les queda toda la orina como en la vacina y que se va a gotear a gotear a gotear a mí no me gusta de estrógenos esto se sobrepasa esto yo a veces les doy ciclo cortico corticoide en la grama yo ya me acuerdo lastimosamente las fenófias tienen a recurrir y tienen a a a a que a volver a a pasar entonces eso eso pues es una patología que hay que estar ahí como pendiente pero con este tipo de cosa de infección de los urinarias las tiene que muy pocas las terminamos liberando en cirugía y la gran mayoría ya ya no hay que hacerles nada más bueno pues hay muchísimas preguntas pero pues ya en largo del tiempo muy seguramente después podremos hacer algún tipo de de webinar adicional con quirúrgica con patologías de los genitales masculinos femeninos creo que hay un montón de preguntas de todo esto y pues obviamente afortunadamente la urología pediátrica nos da para muchísimos campos todos los que les conté fue la urología desde el punto de vista del urologo pediatra espero haya sido desobrado y les haya gustado y ahí tengan haya podido intentar resolver algún tipo de dudas esto va a quedar comunicado en la página de la sociedad colombiana de pediatría para que lo quiera volver a ver en algún momento y ahí estamos yo les dejo mis contactos redes sociales y pues muchas gracias a todos tuvimos muchísimos muchísimos asistentes realmente y muy agradecido por la audiencia y muchísimas preguntas no hay caso de responderlas todas en aras del tiempo pero creo que podemos hacer más adelante muchas más interacciones respecto a la infección de vida urinaria muchas gracias a todos que tengan muy buena noche miren